Gloria Muere 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 En el monte excavando La luz de los faros de un fuego robado Mi sombra con la pala se proyecta bien alto Lluvia negra y relámpagos Todo opuesto, no pueden matar a un muerto Tiro su última voluntad por la borde Diciendo lo siento, no volverá a ocurrir Ten piedad de mí, te lo ruego Rezaré por ti, pero has de pagar el fuego Solo cumplo las normas del juego Levanto la botella y apunto a la luna Disparo al aire, derramo el whisky en su tumba Un nuevo alma como ofrenda Mis cascos zumban, solo raté los noventa Bajo la tormenta, vivo la calma Echando tierra sobre un cuerpo sin caja En una bolsa, te quedas sin fan Te quedas sin golfa, te quedas sin gloria Solo tuyo y mi ceremonia Hogueras y demonios Apocalipsis en mis folios Iluminatis en mis sueños Ellos y la calle me hicieron así Zombi, sobrevivir es también saber morir En mi cabeza oigo voces Me dicen números en clave El resultado de las ecuaciones Te he elegido a ti Rest in peace Muere, muere 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 Muere Gracias por ver el video.